Señorita, por favor, pero díganos, ¿qué pasa? La enfermedad está aproximadamente inconsciente. Sin antecedentes de enfermedades. Necesita una crisis convulsiva y su presión es de 50 a 90 y sigue bajando. ¿Se encontró algún medicamento o sustancia cerca de la paciente? Nada, doctor. 100 miligramos de flúter o cortisona y pide un examen toxicológico. Su presión sigue cayendo. Desirví la 2. Es que de verdad no sé qué le pasó. No, yo la vi bien contenta, si nomás estaba probando el vestido. 10 miligramos de EPI. Va a estar bien, va a estar bien. No te preocupes. Va a salir. Ay, no, pero mira lo que me van a hacer. Ella está bien mal. Calmada, calmada, calmada. ¡Despejen! ¡Despejen!